Música Babayaga Simplemente un aperitivo Podemos seguir todo el tiempo que quieran Pero solo termina de una manera Música Bueno bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de esta película que se encuentra en la plataforma de Netflix Si te gustan las películas de acción al estilo John Wick Esta película te puede parecer muy entretenida Música Esta película de acción tiene muchos tintes de otros filmes Para muchos es considerada como un John Wick Debido a las escenas de acción bastante explícitas Muy característica de este tipo de películas Kate es como una John Wick pero versión mujer Esta cosa es real hijo Esta película tiene una buena ejecución Tiene una trama de mafia bastante interesante Tiene buenas escenas de acción y traición Que para mi concepto es una buena película de este género Todo otra ocurre en Tokio Ese tono entre oscuro y psicodélico Se entremezcla para crear una atmósfera atractiva Para este tipo de películas Una joven es entrenada como asesina Para llevar a cabo misiones En contra de una organización En su primer trabajo que muestra en la película Cambia el rumbo de las cosas Por asesinar al padre de familia delante de su hija Esto no solo afecta a su decisión Para estar en su profesión de asesina Y toma la decisión de retirarse Y confrontar aún a su entrenador El cual se rehúsa a su renuncia No importando los daños colaterales causados La moralidad de esta asesina Y su conciencia Comienzan con su lucha interna Por llevar a cabo y elegir el camino correcto Y por tener una vida normal Libre de presiones De lo que conlleva ser una asesina despiadada Sus siguientes trabajos son inexactos Por su remordimiento de conciencia Se pierde su precisión Comienzan sobre ellas Persecuciones llenas de entretenidas tomas Llenas de color fusio a neón Dando un perfecto acompañamiento A la psicología de la película Esa misma noche Después de una persecución Y una posterior cita Se da cuenta que ha sido envenenada En una noche de romance Este envenenamiento Hace recordar muchas otras películas Donde sucede algo parecido Hasta un poco la película Cran protagonizada por Jason Stanton A medida que transcurre la película La actriz va cambiando su aspecto físico Cada vez viéndose un poco más rudo Entre las heridas Y su aspecto demacrado La hace lucir un poco más intimidante En este caso Pienso que la inclusión De que la mujer Sea la protagonista No lo vi forzado Sino que encaja perfectamente En la trama de la película Kate se embarca en desarrollar Todo tipo de misterios De quien la había envenenado Y tras ello La persecución Para poder vengarse Esta película Tiene buenos protagonistas Y buenas escenas de acción Aunque el tema central No es que sea al 100% original Ya que una asesina O asesino entrenado Ya se han visto En muchas otras películas Como el ejemplo De Agente Sol Ava Entre muchas otras Aún hace recordar A una película Protagonizada por también Jason Stanton Llamado El Código Debido a la temática De la niña huérfana Que Kate termina protegiendo Las coreografías Escenas de peleas Se ven excelentes Giros de cámara Y escenas de sangre Muy bien elaboradas El gore es exquisito Por esto se puede comparar Con películas exitosas Como en el caso De la franquicia De John Wick Protagonizada por Keanu Reeves ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida El ritmo de la película Cambia Cuando ella encuentra A niña La cual había asesinado A su padre Todo esto Por buscar a aquellos Que habían querido asesinarla Sin embargo Aunque la trama Cambia un poco Desde ese momento Sigue siendo un poco cool Aún al lado De esta niña Un poco cansona Intensa No sobrevivirás Una hora sin mí En conclusión Kate es una especie De John Wick Versión femenina Es una asesina letal Casi en todo momento De la película Esto hace que sea una película Muy entretenida Le queda muy bien El papel a esta actriz En fin Es una película recomendada Si te gusta este tipo de género Aunque la trama No es muy profunda Es una película Muy disfrutable Al final Kate muere Después de haber obtenido La venganza A un desordenador Quien era el que quería Liderar junto a todos En esta mafia Y dando libertad A esta joven De este mundo De mafias Y colocándola En el lado correcto De la historia No olvides suscribirte Al canal Para recibir Mucho más contenido Es un tío genial Inteligente Y tiene Buena reputación Gracias por ver el video